Los conflictos de pareja, las rupturas amorosas, problemas económicos y otros aspectos más pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza, enojo y muchas emociones negativas y hacer creer que no se puede volver a ser feliz. Sin embargo, hay muchas posibilidades de buscar ayuda para afrontar esta situación transitoria que puede superarse y no desencadenar al final un intento de suicidio. El fin de semana pasado, por ejemplo, sucedió un caso en Urrao que revivió la realidad de este flagelo. Podemos decir que la ideación suicida corresponde al pensamiento, al pensamiento de muerte o al pensamiento de agotamiento y de querer descansar o escapar de esa situación o de esa realidad por la cual está atravesando una persona. Cuando hablamos de conducta suicida, hablamos ya de elaborar ese plan, ¿cierto? Y de llevarlo a cabo, entonces cojo el cuchillo, me corto las pastillas, me las tomo, ¿cierto? Ya empiezo a hacerlo una acción. El intento de suicidio como tal es una urgencia mental. La indicación ahí siempre es que la persona que está haciendo esas conductas o llevando a cabo esas conductas sea ingresada por el servicio de urgencias, ¿cierto? Porque así como cuando una persona se infarta está en riesgo su vida, cuando una persona quiere suicidarse y ha tomado acción para hacerlo, debe ser valorada por medicina y dependiendo pues del caso, por psicología o psiquiatría. Hablar lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor. Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda. Los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza, incluso los líderes espirituales. Cuando yo empiezo a decir, no, es que estoy cansado, yo creo que mi vida sería mejor si me muero, empiezan de alguna manera a verbalizar esos pensamientos. Es importante hacer el ejercicio de red de apoyo. Cuando hablamos de red de apoyo es que algo tan sencillo como escuchar, como dar otra opción, ¿cierto? Como ampliar el panorama. Nosotros muchas veces hablamos en psicología que las personas con episodios depresivos son personas como los caballos, ¿cierto? Que solamente tienen una visión negativa o cerrada del mundo. Precisamente por eso es que llega la idea suicida o la conducta suicida a su mente. Entonces, digamos que la recomendación para los familiares y amigos es ampliar esa visión y decirle como, bueno, tenemos problemas laborales pero tienes una familia o tienes problemas en la casa pero tienes posibilidades de salir adelante, ¿cierto? Como tratar de abrir ese panorama. Las personas que intentan suicidarse con frecuencia están tratando de alejarse de una situación de vida que parece imposible de manejar. Muchos de los que cometen intento de suicidio están buscando alivio. A. Sentirse avergonzados, culpables o una carga para los demás. Sentirse como víctimas. Sentimientos de rechazo, pérdida o sólida. Para el caso de Urrao, en lo que va corrido del 2021, 11 personas intentaron suicidarse, dos más lo hicieron.